Locatarios de La Bufadora se manifestaron este viernes 16 de abril frente al Juzgado Séptimo Federal al reactivarse el juicio en su contra iniciado por integrantes del ejido Esteban Cantú hace más de 10 años y que generó en ese tiempo un intento de desalojo de los comerciantes. Se vuelve a reactivar de nuevo el juicio del expediente 666-2010 que es una resolución que en el fondo acordó el desalojo y la entrega de las tierras al ejido coronel Esteban Cantú. Sin embargo, durante todo este proceso de tiempo nosotros hemos afirmado que el ejido no llega hasta La Bufadora. Darby Batallar Gómez, vocero de los 150 comerciantes de dicho sitio turístico, informó que la protesta se dio al retomarse el juicio que por más de 10 años había permanecido inactivo y ello generó el temor de que pudiera, ahora sí, cumplirse una orden de desalojo que consideró es totalmente arbitraria e injusta. El día de hoy se están abordando uno de los dos juicios que de alguna manera están defendiendo a los locatarios de la abogadora para su permanencia. Tenemos el juicio inominado que presiden. Y tenemos nosotros un juicio que logramos también que el juzgado lo recibiera que es un juicio de revisión de la sentencia. El juez quiere conocer cuál es el perímetro de afectación de nuestra zona pero también si ese perímetro de aceptación que les dio el derecho entrecomillados al ejido coronel de posesionarse de esas tierras pertenece o no a su dotación ejidal. Aseguró que los ejidatarios reclaman unos terrenos que no forman parte de la dotación ejidal y existen pruebas documentales al respecto que ya se presentaron. Destacó asimismo que los locatarios llegaron a La Bufadora antes de que se constituyera el ejido Esteban Cantú en 1972. Y además que en los planos de la dotación ejidal está muy claro que los terrenos que los locatarios ocupan no son zona ejidal. Mire, alrededor de, somos 100 locatarios aproximadamente y familias pues serían que como unas mil personas que serían las afectadas y esto pues se llega a realizar un tipo de desalojo. Lo cual queremos nosotros ser escuchados y que tomen en cuenta todas las familias que están aquí presentes que son representantes de cada local por lo regular. Si viniéramos pues más seríamos alrededor de mil personas. Entonces solicitamos al juez que por favor voltea a vernos y que nos vea que somos de carne y hueso, que somos personas que podemos perder bastante. Recordó que hace casi una década se pretendía desalojarlos del sitio turístico, pero la firmeza y argumentación que mostraron impidió que esta desocupación se efectuara. Ahora dijo, nuevamente reiteramos la postura de que defenderemos lo que es nuestro patrimonio y fuente de ingresos. Para En la Mira TV, David Amos. Gracias. Gracias.